Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vamos a traer una apertura de tres latas, la de Slowbro, la de Mew y la de Lucario. Vale, pues vamos a empezar con la lata de Lucario. Ya sabéis que esta lata viene con una carta promocional y con cuatro sobres. Que ahora veremos los que trae. ¿Que trae monedas o algo o me lo he inventado yo? Pues creo que te lo has inventado. No lo sé, no lo sé tío. Espera. Espera. Ya, joder, vaya sellado más guapo que hacen los de Pokémon, tío. Muy bien, pues vamos allá. La carta de Lucario, lo que es la promo, está guapísima. Vale, si quiere. ¡Opa! Ah, mira que chulo. Vale, esto es nuevo. Está bien. Ah, mira como viene. Nunca lo había visto así, la verdad. Sí, lo que pasa es que ahora tengo miedo. Ah, no, pero dame si quiere. ¡Ah! No, no, tranquila, no ha pasado nada. Vale, pues la carta sana y salva. Venga. Vamos allá. La... La enfundo ya. Ahí está. A ver. Pues muy bien. Bueno, la carta está muy chula, ¿eh? Sí. Mola mucho. Hoy tengo el pulso un poco, no sé, en algún lado. Ah, pues mirad cómo viene, ¿eh? Bueno, parece que ven más protegida que antes la... Ah, claro, viene con cartón y no con tanto plástico. Madre mía. Bien, bien. Se ha dado cuenta. Ha sustituido el cartón por el plástico, punto positivo. Vale, vale, pensaba que venía estilos de combate. Era dos de voltaje vívido. Espada y escudo, sol y luna. Empezamos por sol y luna, ¿no? Yo creo que sí. Venga. Así que va. Vamos allá. Sol y luna. La última vez que abrimos un sobre random de sol y luna salió un... Un espejo secreto. Además estaba perfecto. Pues sí. Y además en inglés. Ah, vamos a ver. Buah, sol y luna no sé. No sé qué deciros. No sé qué deciros. A ver si no me tiembla mucho el pulso. Lo que tiene el café, tía. Madre mía, hija. Es que tanta cafeína no es bueno. Sánida. Cosmo. La energía. Energía. Cro, cro. Energía arcoiris. Chargabu. Oh. Incineroa. River. Qué rara, ¿no? Sí. Y... Oh, bueno. Solgaleo GX. Empezamos muy, muy bien. Solgaleo GX, tía. Mira que estas latas... ¿Qué pasa? Depende. Depende. O puede ser muy buena o puede ser muy mala. Muy bonito. Tío, qué recuerdos de solgaleo. Es que este encima se jugaba. Sí, ese se jugaba, es verdad. Voy a telar, voy a ir dejando esto aquí. Vale, venga, ahora seguimos con espada y escudo, a ver qué tal. Oh, GX. GX mola. Con cuidado. Voy a estirar. A ver. Pi, 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 pi. Un GX. Ah, qué bonita la ilustración, no me acordaba. Sí, lo único que voy a dejar apartadas las expansiones. Vale, para que luego sea más fácil. Sí, tía, pero sí, si no. Má guay. La energía. Hiperpoción. Vaya fibra. Kobe Sky. Bueno, esta ilustración está muy guapa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Vaya fibra. Rivers. Y... Bueno. Bueno, pues nada. Un Poltegeist de estos, un Poltegeist. Y ahora sí que sí, Voltaje Vivido. ¿Saldrá Pikachu? Buah, tía, si sale Pikachu Fular. ¿Qué? Que es mucho más bonito el Fular que el secreto, ¿eh? Ya, la verdad que sí. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hay tres latas para abrir, o sea, el Pikachu Fular puede. Podría salir. Puede salir. A ver. A ver, ten cuidado. Vale. Vamos allá. Uy. ¿Qué pasa? Madre mía, Alba ya pone cara. Que no, que no, es broma, es broma. Vale, vale. Que nadie me crea. Meow. Meow. Tiramu. Tú dime si se... Sí, sí, se ve. Clefairy. Osawot. Ah, qué bonita la dedicación, no me acordaba. Yudi. Sali. Vamos a hito partidarios. Nuzli. Estadio de puntera. River. Que este yo creo que nos falta. Sí. Y... Joder, Yanmega, tío. Y me ha acordado del Pokémon Snap. Cuando el fotógrafo ya me era. Y el último sobre de esta lata. Vamos a ver. De momento una GX. A mí es que las latas no me gustan mucho. Porque al final son sobres como random. Muy random. Sí. Y no sé, no me convence. Pero bueno. Nunca se sabe, eh. Ya. Ha salido una GX. Quiere tan mal. Bueno, insignia de héroes. Buah, esta doradita triunfa. Céptrica. Bueno, este es River. Y... ¡Oh, un Clefable! ¡No! Pues nada. Bueno, pues vamos a continuar con esta segunda lata. La lata de Mew. Bueno, la voy a abrir aquí. Que cuesta, eh. Si quieres ir retirando las cartas... Sí. Mira, te pongo aquí. Esta es la colección de espada y escudo. Esta es la de sol y luna. Y esta es la de voltaje, ¿vale? Vale. ¿Te voy sacando la carta? Sí, por fin. Te la agradezco. Vale, lo mismo. Sol y luna. Espada y escudo. Y voltaje vívido. Vale, ya está. Es que estoy cortando el cartón para no jorobar la carta, pero es un poco complicado. Me lo ponen difícil. Vale. Vale. Dame. Ah, vale, que ya tienes funda. Joder, qué rapidez. Mirad qué bonita la carta de Mew. Preciosa. Muy chula. Muy chula. Pues nada. Y una cosa, lo he dicho. Si vamos a hacer un sorteo también para YouTube, para ganar, no sé, que sorteamos los códigos de las ratas. Sí, los códigos de las ratas. Vale, el código de la lata de las tres, o sea, la de Slowbro, la de Mew y la de Lucario. Nada, dejar un comentario, estar suscrito en el canal y en el siguiente vídeo, en la descripción, lo pondremos. Si veis que no lo hemos puesto es porque se nos ha olvidado, pero lo ponemos fijo. Porque tenemos 800 cosas a la vez ahí en la cabeza y bueno, y no, se carga la cámara y todo genial. Espérate, que te la pongo ahí, ¿no? Vale. Creo que no la he movido mucho. Vale. Luego muevo esto, ¿vale? Fasinio. Vale, un recluta, un Dupider, un Ibi, estufo. Venga, venga. Ibi señal, Ibi señal. Torquoal. Broufi. Broufi y... Joder. Odio el Incineroar, tío. Es que me recuerda a eso, cuando salió la expansión de Sol y Luna. No sé, es que siempre te salía de Rael Incineroar. Bueno, vamos a pasar a espada y escudo. Vamos allá. ¿Has enseñado bien? Bueno, da igual. Da igual, da igual, no está aquí. Que si no... Vamos aquí ocho horas, ya está. Vale. Vamos ahí. Espada y escudo. Un Galvantula. Linón. Interruptor. Selder, un Maguile, un Ponyta, qué bonito. Ah, sobre esa ilustración mola. Ah, Maractus, no me acordaba. Ah, mira, chica del centro Pokémon Readers y... Un Drampa, tío, pero qué latas son estas. Madre de Dios. Uf. A ver, aquí, ¿dónde está este? Aquí. Vale. Vale, voltaje vivido. ¿Qué abro? Abro primero este. Da igual, no puedo que abra. Tú saca algo, por favor. Bueno, habrá suerte en esta lata, saldrá algo. Sí, por favor, o sea, voltaje vivido. Que salga algo en voltaje, que es lo más actual. Al final, creo que mejor. Un Slip. Si me corrió el Lu. Este Pokémon para mí es impronunciable. Oh, qué bonito, Bebende. Bebende. Un Seiming. Un Seiming. ¿Y? Hoy, por favor, un Banette. Pero ni una Holo, tío. Buah. No sé, no sé, no sé, no sé qué está ocurriendo. Pikachu, danos algo. Ay, por favor. Ay, por favor. Venga, manos de caca. Tú puedes. Tú puedes. Ahora, de repente, nos saca el Pikachu hiper raro. Pues no sé. Manos de caca. Total, mira qué bonita esta ilustración. No sé, es que la cara de Noe es bastante de lectura fácil. ¿Por qué? Yo creo que no va a haber nada. A ver si te leo bien la cara acá ya. Que también está... O sea, no ves esto y... Un Toggegis. Oh, un Toggegis. O sea, de verdad un Toggegis en una lata. Un Toggegis. Bueno, no lo tenemos, ¿no? Así que sí lo tenemos. No lo puedo. Bueno, pues nada. Muy bonito. Déjalo por ahí. Ya que quiero poner todo así bien. Eso por ahí. Y esta ha sido la lata de Miu. Vamos, lata de Slowbro. Bueno. Espera. Lo voy a hacer aquí. Venga, abrela ahí. Fuera, venga. Ahí te voy sacando la funda. Dale. Quiero esto por ahí. Buah, ya puede ser muy buena, ¿eh? Es que ya puede ser buena porque... ¿Quieres que saca yo eso entonces? Sí. ¿Por qué sacan los sobres? Todo esto... Lo voy a abrir ya. Sin demora. Sin demora. Toma. Teníamos dos de voltaje, el de espada y el de Sol y Luna. Pues bueno, vamos a empezar por Sol y Señor. Pero no es el Logro, ¿no? Ah, sí. Es ya la emoción de querer sacar algo. Bueno, espérate que es que lo del pulso es Logro. Bueno, en verdad no es tan fea la carta, ¿eh? No, no es fea. A ver si no... No, la verdad que no. Sin más. Bueno, venga. Sácate una fular, anda. Sí. Una no ocho. Es que, o sea, tiene que ser esto demasiado bueno para que mejore esta apertura, ¿eh? Pero bueno, el producto había que traerlo al canal y no sé, ya solo por abrir... Sí, además esta lata es lo que hemos dicho, es muy aleatorio. O sea, esto no tiene un ratio fijo. Así que, bueno. Que yo sigo pensando, y vamos, que soy de la opinión, que es mejor abrirse tres latas del, de la misma, del mismo Pokémon, abrirte una de cada. No sé, no sé si se, o sea, que no sé si será, no sé, como... Sí, que no sabes si es mejor o peor, ¿no? Sí, pero... Pero que crees que es mejor. Yo creo que... Pues nada. Vale. Pues nada. Bueno, venga, ahora Sol y Luna. El sketch de Noé llorando en un rincón se viene. Se viene, sí se viene, lo sabéis. Vale, recordad participar en el sorteo, dejando el comentario. ¡Oh, qué bonito Scorbani! Mira, me recuerda lo mismo, me repito, del Pokémon Snap. O no, es que le puedes fotografiar así, con las llamas. Mira. Mira, un Pikachu, pero un Pikachu tal. A ver si nos sale el Pikachu en los siguientes sobres. Igual. Chica, de centro Pokémon. ¡Olé! ¡Ah, qué bonito! Venga. Está rara, o sea que, bueno, ni tan mal. Vamos a ver la parte positiva, ¿vale? Sí. Bueno, ¿cómo ha hecho? Uy, no me acuerdo de esta ilustración, qué bonita. No sé si la tenemos, ¿eh? Luego miramos de todas formas. Es buena, ¿eh? De todas formas. Bueno. ¡Buah, tío! ¡Buah! Bueno, los dos últimos sobres. Vamos allá. Miraos, no nos está dando suerte. Pero para nada. Sketch. Que se viene sketch. Se viene sketch. Madre mía. Venga. Perro sí. Esquido. Uy, no veo bien, ¿eh? Perdón. Chato. Mira la pantalla, si no. No, no hace da igual. Energía. Lourdes. Fincurchin. Madre mía, tengo miedo. Energía. Piedras. Reverse. Y... Un hermanito de Galar. V. O sea, que a Galata... Tiene una V. Tiene una V. ¿Dónde está en mis fular? ¿Dónde están las secretas? ¿Dónde? ¿Dónde? Madre mía, tío. Yo creo que la apertura de la élite nos llevó toda la suerte. Sí, del mes. Que si no la habéis visto, podéis... Hasta junio no nos va a volver a salir nada más. No jorobes, tía. No me jorobes. Y último sobre. Madre mía, tía. Esto ha sido un poco... Un poco malo, ¿eh? Joder, un poco dice. Un poco. Yo creo que eso está positiva. Bueno. Pues nada. De todas formas, vamos a ver aquí. Ahí entra un perro en acción. Último sobre. Venga. Seedot. Yoltik. Perrosis. He dicho mal el nombre del Pokémon. Se me ha ido la cabeza. Sableye. No, Juanito, oído, tía. Sí, sí, sí. Se me ha ido la pinza. Vale, pues nada. ¿Qué es un Mu? Esta no la tenemos. Es que lo sé. Kakuna. ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. A lo mejor de la... ¡Oh! Una holo. Después de tres latas tenemos una holo. No me lo creo. Un Raikou Amazing. No está nada mal, no está nada mal. Es precioso. Encima este no lo tenemos. Ese no lo tenemos. Mira, pues muy bonito, ¿eh? Bueno. Tómate, lo doy también para... Venga. Está, está bastante bien esto. Te doy para la holo. Roger, va a salir. Vaya tela. Bueno, pues muy bien. Pues esto ha sido todo, chicos. No mucho más que decir. Si queréis participar en el sorteo, solo tenéis que estar suscritos. Dejar un comentario. Y en el siguiente vídeo, en la descripción, subiremos el ganador de los códigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!